Continuamos con la información nacional, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reveló que ya se tiene plenamente identificado al autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Bridge Velducea, quien fue asesinada a tiros el pasado mes de marzo. El gobernador de Chihuahua dijo que se creó un grupo interdisciplinario con el cual él se reúne cada tercer día para revisar los avances de lo que dijo hay muy importantes. Sin duda que habrá detenciones, por supuesto que es un asunto en el que tenemos detectado pues al autor material, a copartícipes y por supuesto a autor intelectual. ¿Qué se tiene como avances en este caso? Los que estoy informando, estos son los avances. ¡Gracias!